Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En torno a este lamentable caso que ha conmocionado al país, Marcos, un estudiante de la normal rural de Ayotzinapa y sobreviviente del ataque en Iguala que dejó 6 muertos y 43 desaparecidos, relató en radio para Imagen Informativa, primera emisión, con mi compañera Adela Micha, cómo fue que los policías municipales le dispararon y cómo se llevaron a varios de sus compañeros. Ponga atención. En el primer autobús empezaron a llevarse casi a todos. Esos fueron casi los primeros que los empezaron a subir a las patrullas. Llegaron más patrullas, pero esas nada más fueron a llevarse. Mis compañeros y yo estábamos ahí. Cuando ya estaban siguiendo mis compañeros, nos paramos. En la patrulla ya no cabía, mis compañeros. Entonces nosotros nos juntamos un poco y ya estaba llegando un poco de gente. No, no estaban viendo. Entonces los policías ya no nos subieron. A nosotros ya no nos subieron. Ya no cabía exactamente. Mire usted nada más, este joven que valientemente ha dado este testimonio en la radio, lo que dice es, me salvé porque yo junto con otras personas ya no ocupimos en los camiones y en las camionetas en las que se llevaron al resto de sus compañeros. Por su parte, Marcos, el normalista de Yotzinapa, rechazó por completo pertenecer a algún tipo de grupo armado o bien que haya habido algún tipo de enfrentamiento entre los estudiantes y los policías la noche del 26 de septiembre y la madrugada, es decir, las primeras horas del día 27 de septiembre allá en Iguala. Escuche. Descartamos totalmente eso, eso de que se relacionen con grupos o que nos quieran relacionar con grupos armados. No, pues eso es algo inafectable que de verdad nosotros decimos ni un compañero. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.